Muchas gracias. Muchas gracias Luciana, muchas gracias a todos y a todas por sumarse a esta actividad. Yo soy Ernesto Gallero, soy director de vinculación tecnológica y del Centro PYME de la Universidad. Quería aprovechar un minuto nada más antes de que arranque esta actividad de capacitación para contarles que en el Centro Universitario PYME de la Universidad, desde este año, arrancamos una línea de trabajo muy importante en capacitación para pymes y emprendimientos que coordina Luciana, donde trabajamos en capacitaciones presenciales y virtuales como la de hoy, en temas como diseño industrial, producción sustentable, género y diversidad, tecnologías de gestión, cadenas de valor, transformación digital, y ahora en este último tramo del 2022 le sumamos comercio electrónico, que es lo que nos convoca hoy, y gestión humana que se viene en las próximas semanas. La capacitación es una parte importante de lo que hacemos en el Centro PYME de la Universidad Nacional de Ullingham para empresas de la región, pero no es lo único, también tenemos líneas de asistencia técnica en este y en todos los otros ejes que dije antes, y en otros más. Trabajamos en distintas actividades y en la formulación y desarrollo de proyectos para mejorar la productividad y la competitividad de las pymes y los emprendimientos de la región. Trabajamos también mucho en algo que es muy importante para nosotros, que es vincular a un mundo muy grande de muchos y muchas estudiantes que hay adentro de la universidad, con pymes y emprendimientos de la región, trabajamos con pasantías, con una bolsa de trabajo, y por último también vinculamos al sector productivo con nuestras líneas de investigación y desarrollo. Eso solamente para darles un panorama, quería contarles un poco lo que hacemos, agradecerles obviamente a Luciana, a Gastón, por coordinar y organizar esta actividad, obviamente también a la Fundación Banco Críe Cop, con la que estamos haciendo muchas de estas actividades, no solamente de capacitación, también de asistencia técnica. Así que quedamos en contacto, a disposición. Gracias Luciana, a Débora, a Gastón, los escucho. Bueno, muchas gracias Ernesto. Les voy a contar, mientras se sigue sumando gente, un poquito cómo nos vamos a organizar en estos encuentros. Verán que estoy como anfitriona de la reunión, me van a poder escribir por chat, por cualquier consulta. La duración de los encuentros va a ser de 9 a 11 y media, menos el último encuentro, que será solo de dos horas, de 9 a 11. Les pedimos que a lo largo de la clase mantengamos los micrófonos silenciados para evitar los ruidos del entorno que a veces hay cuando estamos en lugares concurridos. Invitamos a que tengan sus cámaras encendidas en lo posible, para eso facilita tanto al profesor a cargo verlos a través de las cámaras. Además, la virtualidad nos permite ver sus reacciones, estar más en contacto, conocernos un poco más. Y la opción de cambiar su nombre, aquellos que tienen algún apodo o algo, si pueden poner su nombre y apellido. Los que quieran sumar el nombre de su emprendimiento, de su empresa, de su pyme, también lo pueden hacer. Cualquier consulta, que tengan dudas de eso, hay una opción que es clickeando los tres puntitos encima en su foto. Se clickea y está la opción cambiar mi nombre. El chat, como les dije, va a estar disponible para hacer preguntas, comentarios a lo largo del encuentro, pero lo que más nos interesa es que puedan levantar la mano, abrir sus micrófonos y hacer las preguntas con micrófonos encendidos. Esto permite una mayor interacción entre todos y también facilita al profesor para que pueda ir respondiendo sus preguntas y sus DAS en el momento en el que las tengan. Y bueno, obviamente recomendamos evitar otros dispositivos, aprovechar este espacio y esta conexión de los viernes a la mañana que tenemos por delante para aprender sobre comercio electrónico. El programa requiere una asistencia del 60% para recibir el certificado que emite la universidad. Cumpliendo con este requisito, ustedes recibirán un certificado digital de participación y aprobación del programa. Haremos algunas encuestas de opinión a lo largo de los encuentros y el material los compartiremos por mail. Los dejaremos guardados en una carpeta compartida, donde ustedes van a tener acceso y todas las semanas vamos a subir el material. Si hay alguna lectura adicional, está también el cronograma compartido en esa carpeta. Acá les puse brevemente los cinco encuentros, los temas que vamos a recorrer. Después Gastón les va a contar un poco más la agenda y lo que va a suceder a lo largo de cada uno de los encuentros. Y sobre todo aquellas cosas que tengan que ver más con temas prácticos que ustedes tengan que armar con sus propios emprendimientos o pensar. Para los siguientes encuentros o para el último encuentro también, que es más, si no me equivoco Gastón, después ajustás todo lo que consideres, más de práctica. El primer encuentro de hoy es ecosistemas digital. Después tenemos el segundo encuentro de medios de pago y logística. El tercer encuentro es de campañas publicitarias digitales. El cuarto encuentro es selección y definición de plataformas y soluciones. Y el quinto encuentro es evaluación y agenda de mejoras. Bueno, sin más, agradecerle nuevamente a Santiago y a Débora del equipo del Centro PYME también que está acá acompañándonos, que tal vez alguno de ustedes estuvo en contacto con ellas. Y ahora sí, bueno, muchísimas gracias por sumarse. Le voy a pasar la palabra a Gastón y los vamos a invitar a que se puedan presentar ustedes, conocer un poquito cómo está conformado el grupo, quiénes asistieron y cuáles son sus proyectos, sus emprendimientos o su situación actual. Así que bueno, Gastón, te paso la palabra y si querés comentar. Gracias. Voy a compartir pantalla. Bueno, primero vamos a tratar de ver cómo va a ser la metodología. Como bien decían, en estas reuniones la idea es que tengamos tres reuniones que van a englobar más o menos toda la temática de comercio electrónico desde lo que tiene que ver un poco, si se quiere, la teoría, pero la teoría para que sepan cómo organizarse, cómo ordenarse. Y después hay una última jornada, y por eso la idea es que vayan aprovechando y viendo para cada uno de sus emprendimientos, qué están usando, qué no están usando y cómo lo usarían, para en la última jornada ver cómo podemos implementar cosas y cómo podemos también mejorar lo que se está haciendo actualmente, para el caso de aquellos que están haciendo alguna cuestión vinculada, en mayor o menor medida, a lo que es el comercio electrónico. Estoy compartiendo, ¿no? Sí. Entonces, un poco para tratar de entender de qué vamos a hablar, la idea es primero situarnos, quiero aclararles algo, desde la fundación del Banco Credit Cop, una de las, digamos, de las premisas que tenemos a la hora de trabajar con emprendedores, sobre todo que, si bien hay de distinto tamaño, en realidad la premisa es válida para todos, aún para situaciones hasta de organizaciones de mayor tamaño, lo primero que voy a hacer yo a lo largo del curso es ir trabajando temas, pero al mismo tiempo ir citando herramientas que se pueden utilizar. En todos los casos, si bien hay cierto tipo de herramientas que son de carácter pago, nosotros priorizamos primero, y esa es una característica que van a ver que yo hablo a lo largo del curso, todo lo que está disponible en forma gratuita. Entonces, de lo que trabajemos, vamos a tratar primero de ver qué herramientas tenemos más a mano los emprendedores como para empezar. Siempre hay tiempo para evolucionar, a medida que el negocio va creciendo, a medida que el negocio va evolucionando, pero la idea es siempre que tengamos recursos que estén, primero que nada, al alcance de la mano. Así que, esa sería un poco la premisa. Otra de las cosas que es importante, y que me gustaría aclararla también desde ahora, es que puede suceder que a lo largo de lo que vayamos hablando, por mayor o menor conocimiento de ustedes de determinadas temáticas, haya algunas palabras o términos que vayamos mencionando, que les sean desconocidos, o que no entiendan claramente, o que quede alguna duda de lo que significan. Entonces, les pido que ahí intervengan por el chat, no hay de parte nuestra ningún problema, porque justamente la idea es que esto les sea de utilidad. Así que, si tienen que sumar con una consulta, o incluso con comentarios de cosas que han visto, porque a veces lo que sucede, es que también vamos citando herramientas, y la multiplicidad de herramientas que hay hoy disponibles, no les diría que es infinita, pero es tremenda. Entonces, en general, tratamos de ver aquellas herramientas que son más populares, pero muchas veces surgen otras que están usando algunos emprendedores individuales, que o son nuevas, o son distintas, y vale la pena también que las mencionen, o las comenten, digamos, como para evaluarlas y sumarlas también como opción. Nos ha pasado mucho a lo largo de distintos cursos, distintos programas, también con emprendedores, sea de Provincia de Buenos Aires u otras provincias, que muchos de ellos han descubierto herramientas que están usando, que son de utilidad, las hemos implementado en otros lados, las hemos compartido en otros lados, y realmente han dado buen resultado, o son útiles. Así que no hay una solución única perfecta, sino que en realidad hay un conjunto de soluciones disponibles, y un poco también la otra premisa es que cada uno de los emprendedores tiene sus propias particularidades, con lo cual no sirve todo para todos, sino que cada uno tiene que empezar a tomar aquello que más les sirva para su propia realidad. En cualquier caso, digamos, la idea de estos encuentros es tratar de entender el comercio electrónico en general, y para entender el comercio electrónico en general, vamos a ver cómo, de alguna forma, trabaja el comercio electrónico, cómo Internet nos sirve en los propósitos de comercio electrónico, y cómo lo podemos aprovechar para nuestra finalidad, y después vamos a ir viendo de a poquito diferentes recursos vinculados a la temática. Entonces, como para ponernos en tema, lo primero que les quiero contar es que es como que tenemos dos formas de entender el comercio electrónico, dos formas que son distintas, una más amplia, y una más chiquita, vamos a decirlo. Esta forma que ven primero acá, esta forma más amplia, como la ven, es una definición que todo aquello que tuviera que ver con el intercambio de información comercial, de alguna forma tendría que ver con el comercio electrónico. De hecho es así, o sea, de hecho es que en muchos casos, el comercio electrónico, o parte del comercio, tiene hoy una perspectiva electrónica, o puede utilizar una perspectiva electrónica, al menos desde la promoción, al menos desde que me conozcan, que sería el primer eslabón de todo esto. Entonces, lo publicitario, o la búsqueda de proveedores, o de clientes potenciales, etc., solamente por buscar, ya sería parte de lo que inicia el comercio electrónico. Lo mismo, lo que es negociación, hecha de la manera que sea, negociación, estamos hablando de, por ejemplo, intercambiar información de precios, y hasta pelear precios, por lo que podría ser un WhatsApp. O sea, piensen que cuando hablamos de herramientas digitales, no traten, lo primero que les pido, y que también es parte de lo que tratamos de hacer, es, no traten de pensar de forma complicada. Siempre empecemos pensando, dentro de lo que tenemos a mano, es más simple y manejable por nosotros. Y de ahí, vamos progresando. Entonces, respecto a esto mismo, también aparecen lo que son trámites administrativos. Los trámites administrativos pueden incluir pedidos, pueden incluir transferencias de facturas, o de lo que es remitos, etc. Y, en algunos otros casos, aparece el tema de la colaboración entre empresas. Vamos a tratar de tocar todo, porque en el grupo hay gente de diversas empresas, y que atiende diferentes tipos de clientes, con lo cual, lo que va a pasar es que en algunos casos estamos hablando de empresas que atienden a consumidores finales, y otras empresas que a veces atienden a consumidores finales, u otras veces atienden a empresas. Entonces, la dinámica no suele ser exactamente igual en cada uno de los casos, pero vale la pena ver el abanico de opciones, para ver dónde cada uno de ustedes está parado. La segunda forma de entender el comercio electrónico, es un poco más acotada, y en realidad acá lo que hacemos es, de alguna manera, concentrarnos específicamente en el ciclo comercial. ¿Qué sería el ciclo comercial? Bueno, el ciclo comercial, si bien el dibujito tiene ahí cinco dibujitos, hay algunas que están integradas, Este ciclo comercial tiene que ver con cuatro grandes fases, y es un ciclo porque vuelve a comenzar, hay un ciclo que es de, vamos a decir, de promoción, a donde, o una parte de este ciclo que es de promoción, a donde lo que vamos a tratar de hacer, es que nuestros clientes nos conozcan, a partir de eso, lo que se produce es que hay una interacción, y esa interacción puede llegar a un pedido, ese pedido, de alguna forma, hay que cobrarlo, y luego hay que distribuirlo, entregarlo. ¿Cómo recomienza el ciclo? O, si se puede decir en algunos casos, ¿a dónde terminaría? Porque no siempre el ciclo recomienza. Bueno, en algunos casos, el ciclo termina con la lealtad del cliente, o sea, un cliente que vuelve a comprarnos, o debería pretender eso, y si no vuelve a comprarnos, al menos deberíamos tratar de que se convierta en un recomendador. Tengan en cuenta que dependiendo de lo que vendamos, hay clientes o empresas que tienen mayor posibilidad de recompra, y otras que no. Si yo vendo productos de uso cotidiano, por ejemplo, veo que hay gente en el grupo que está en lo que es, no sé, cosmética, o regalería, o el tema de imprenta, o incluso de pinturas. Si yo menciono todo esto, van a ver que hay algunos clientes que van a ir de la compra de ciertos productos con cierta frecuencia. Pero definitivamente, no es igual el ciclo de compra de un cliente de una pinturería, a de un cliente de una verdurería, donde la frecuencia es mucho mayor en un caso que en otro. Entonces, acá la idea es, ¿Cómo hacemos cuando los ciclos son más prolongados en un caso que en otro? E incluso, ¿Qué provecho le podemos sacar a nuestros clientes si estamos hablando de términos más largos? Por ejemplo, vemos que entre los que participan, hay una empresa que se dedica a productos que son para huerta y jardín. Y seguramente, si bien para jardinería podría haber un ciclo de compra con bastante frecuencia, quizá para huerta es más estacionalidad, hay más estacionalidad, porque depende de cómo se hace la producción de ciertos productos. Entonces verán que no todos los emprendimientos son iguales, y por lo tanto tampoco no todas las estrategias son iguales, ni todos los clientes son iguales. ¿Qué decimos de estas fases? Bueno, habitualmente de lo que se habla cuando se habla de comercio electrónico, es que al menos estas tres primeras fases deberían realizarse por medios electrónicos. ¿Por qué no las cuatro? Y porque estamos hablando que en muchos casos tenemos que entregar productos físicos a alguien más. Y cuando entregamos productos físicos a alguien más, no nos queda otra opción que hacerlo a través de un canal físico. o sea, con una empresa de transporte, o con una empresa de correo o paquetería de encomiendas, con una moto, con lo que sea que esté disponible en mi zona, de acuerdo al producto que yo ofrezca, y de acuerdo a la distancia donde se encuentren los clientes que yo atiendo. Sí hay excepciones que en muchos casos seguramente ustedes probablemente también utilicen, que son servicios que son netamente online, como puede ser esto que estamos haciendo ahora, que es capacitación, o los servicios de películas online, o los servicios de música online, que serían ejemplos alternativos donde todo el conjunto se hace online. A veces también discutimos con algunos colegas qué pasa con el pago. El pago también necesariamente es estrictamente parte del comercio electrónico y tiene que ser digital. En realidad hay situaciones en las que el pago hoy se puede, por ejemplo, contra reembolso. Pagás al recibir el producto en tu domicilio, o el cliente lo paga en su domicilio, o puede pagar todavía en muchos casos con estos lugares de pago como un Rappi Pago o un Pago Fácil, u otras opciones similares, depende de cada provincia y otras alternativas, pero en cualquier caso, si bien ahí el pago es presencial, el intermediador va a ser un mecanismo digital y sería una especie de híbrido, de neutro. Pero pedido y promoción se harían por medios digitales. sí aclaro también que estamos hablando de un entorno que es cada vez más complejo y se están discutiendo otras cosas que charlaremos también en las sucesivas charlas que estamos organizando, ¿por qué? Porque también se está complicando de alguna manera la forma en que los clientes interactúan. Se está complicando no quiere decir que nos tenemos que agarrar la cabeza y enloquecernos, sino que lo que se está complicando es que está cambiando mucho la forma en la que los clientes buscan e interactúan. Se da también una especie de mixto en el que en muchos casos un cliente te encuentra por internet, te contacta por una red social, a veces va a visitarte a tu negocio, te envía y termina comprando por tu sitio web o por tu red social o por WhatsApp, pero retira en tu negocio o quiere que se lo manden a domicilio. O sea, todo esto, toda esta complejidad, en realidad no es para asustarse, sino es para saber que existe y que la tenemos que administrar. Yo ahí di cinco cosas, uno dice cómo puedo administrar cinco cosas, pero son administrables, hay muchos emprendedores que administran una red y un WhatsApp, una web y un WhatsApp, un mercado libre y una cuenta de Instagram y un WhatsApp, etc. No quiero que esto los asuste ni los frene para comenzar en comercio electrónico, porque justamente lo que pretendemos es todo lo contrario, que le pierdan el miedo a aquellos que tengan alguna duda. y para entender esto, una cosa que es importante es tener en cuenta algunas cuestiones que no debemos dejar de pensar porque positiva o negativamente nos pueden llegar a afectar si no las tenemos en cuenta. Lo primero es cómo vamos a entender cómo Internet no ha entendido desde lo técnico, sino entendido desde lo comercial, nos puede llegar a servir o vamos a decir perjudicar si no lo administramos correctamente. Primero que nada Internet hoy se puede considerar un nuevo medio. ¿Qué significa que sea un nuevo medio? Los medios de comunicación tradicionales que muchos de ellos se han perdido la vigencia que tenían históricamente como lo que era la televisión, los diarios, etc. Se han visto al menos alterados por este nuevo medio que es Internet que tiene una particularidad que otros medios no tienen. Que primero que nada permite que la información se muestre de forma simultánea a un número de personas que podemos decir que es infinito o es muy grande pero de forma individualizada de forma personalizada es decir si todos los que estamos acá en este momento tenemos o un correo electrónico o una red social a la que estamos conectados seguramente entramos y la publicidad que estamos viendo y los contenidos que estamos viendo para todos los que estamos acá seguramente van a ser distintos o sea cada uno de nosotros va a recibir información que puede ser que en algunos casos esté compartida por los intereses por lo que son inquietudes por la edad por el lugar donde viven o sea hay ciertas cosas que sí comparten pero otras cosas van a ser muy personales de cada uno de nosotros y van a ver que en general tienen que ver con las actividades que realizamos con dónde nos movemos con el tipo de familia que tenemos con las inquietudes de búsqueda que hemos hecho últimamente incluso hasta graciosamente se habla de la duda esta que tiene de la gente si los teléfonos nos escuchan o no que digamos es como una especie de leyenda urbana en algunos casos decimos que es sospechoso al menos lo que sucede pero si tengan en cuenta que si bien yo no puedo confirmar si nos escuchan o no nos escuchan si lo que puedo confirmar es de que cada búsqueda que hacemos tanto en el buscador de los teléfonos como en las redes sociales eso se va guardando y nos va perfilando o sea va dando indicativos de cómo somos cada uno de nosotros si lo piensan desde el lado personal uno podría decir uy me están investigando en cierta forma es así desde el lado positivo de esto piénsenlo al revés y piénsenlo también desde el lado de lo que vamos a ver en este curso porque desde lo comercial también nos sirve porque porque estas plataformas ya van identificando sin que lo hagamos nosotros gente que tiene los perfiles que a nosotros nos interesa y desde el lado personal de cada uno de ustedes piénsenlo también al revés a medida que el conocimiento este va aumentando las búsquedas de aquellas cosas que hacemos y que necesitamos son más rápidas y más fáciles o sea que en definitiva podemos un poco quejarnos yo mismo no me quejo que trabajo de esto de lo que es mi privacidad pero sin embargo cuando estoy buscando algo y lo encuentro rápido y ya me pongo contento entonces y aparte cuando encuentro clientes rápidos y ya también me pongo contento entonces ese es el lado un poco positivo de internet como medio como nuevo medio con otra cuestión más cada persona involucrada y esta no es menor comparte un control igualitario y recíproco sobre los contenidos cosa que antes no existía y ustedes pueden preguntarse realmente tenemos un control igualitario y recíproco o sea no tienen un control mayor los propietarios de las redes o de los buscadores bueno ellos tienen un grado de control grande pero a lo que me refiero con esto es hoy nosotros nos mandamos una macana como un comercio y todos los clientes con los cuales nos mandamos una macana tienen la capacidad de crear hasta un sitio web solo para criticarnos y solo para quejarse y además pueden comentar en nuestras redes lo mal que los hemos tratado entonces tengamos en cuenta esto porque si bien los medios tradicionales antes no permitían de gran manera esta interacción o la permitían limitadamente ustedes vieron que probablemente el segundo medio más viejo y el que más sobrevivió es el medio que se volvió más interactivo que es la radio la radio lo que logró es no solamente empezar a pasarse online sino que la mayoría de los emprendimientos radiales han hecho algo que me parece fabuloso que es dejarte que interactúes mandando tu mensaje de whatsapp o tu comentario lo ponen al aire entonces lo que han hecho es sumar herramientas para convertirse en algo bidireccional cuando históricamente eran unidireccional o sea que han aprovechado bien se han ajustado bien cosa que los medios impresos no lograron hacer los medios impresos pasaron a estar online pero no tienen todavía ese grado de interacción de que hablamos es como que no han abierto el juego a este grado de interacción algunos tienen al final de la noticia si sos suscriptor esta posibilidad de que hagas comentarios sobre la noticia pero es bastante menor y en muchos casos directamente no están habilitados los comentarios entonces no ha habido un progreso de parte de eso o sea primero entender esto que es un nuevo medio para que lo tengamos en cuenta porque sobre todo por esta segunda parte no creamos que nosotros esto va de ida y no va de vuelta lo mismo pasa si hacemos las cosas bien si hacemos las cosas bien lo que vamos a tener es que un montón de gente nos va a felicitar nos va a poner un comentario positivo en nuestras publicaciones o va a puntuar bien a nuestro comercio en lo que son las redes o en los lugares disponibles para que nuestro comercio aparezca un segundo rol de internet es como canal de distribución hasta ahora vimos la parte de comunicación ahora vamos a ver la parte de distribución ustedes me dirán pero hace un ratito me dijiste que en muchos casos la distribución era física sí pero parte de la distribución tiene que ver con mi presencia y mi presencia como negocio históricamente era un local al público bueno que suple y eso sería un canal de distribución que suple internet que reemplaza internet en muchos casos este negocio físico que tenía se convierte o suma un negocio virtual porque digo se convierte o suma porque en realidad lo que va a pasar y entre los que estén acá presentes seguramente vamos a tener de las tres situaciones vamos a tener algunos que tienen un local físico y lo van a seguir teniendo y van a sumar un canal virtual otra gente que solo va a tener un canal virtual y otra gente quizá menor pero que es algo que va pasando sobre todo en organizaciones muy grandes que va reduciendo el número de locales físicos y va teniendo una mezcla de canales físicos y virtuales pero insisto reduciendo canales físicos hay una tendencia a nivel mundial que acá en nuestro país se da en algunos casos que sobre todo las grandes cadenas que tienen un gran número de locales en muchos casos han cerrado un cierto número de locales para poner el foco en algún número de locales más limitados importantes dejando un número importante de locales en ciertas localidades y el resto de la operatoria lo hace online lo habrán visto seguramente sin dar nombres en particular pero con algunas cadenas de electrodomésticos que la tendencia ha sido de ese modo ha variado de ese modo menos apertura de locales físicos mantener algunos locales vamos a llamarlo insignia por localidad y el resto de la operatoria ir llevando a lo que es online entonces esto de un canal de distribución ¿qué nos permite? nos permite como ven acá llegar con nuestra propuesta a lo que es lo que llamamos mercados globales y quiero insistir con esto porque digamos esto que parece exagerado en realidad no es exagerado o sea la realidad es que podemos llegar a mercados globales mercados globales sería que podemos llegar a todo el mundo pero cuando planteo esto no lo planteo inicialmente para llegar a todo el mundo sino que piensen que esto de global significa trascender lo que atiendo hoy ir más lejos de lo que atiendo hoy si yo era un negocio físico y tenía una zona de atención que era la zona en donde me conocían porque pasan por la puerta de mi local o porque a través de unas estrategias de marketing un poco más complejas me conoce más gente en mi localidad y se desplazan hasta donde estoy hoy con este canal digital yo puedo decir salgo de mi barrio salgo de mi ciudad a eso nos referimos con llegada global digamos lo primero que quiero que entiendan es trascender podría vender en otro lugar del mundo y si las circunstancias se dan y soy competitivo y puedo llegar a atender ese mercado podría llegar a hacerlo pero inicialmente no quiero que piensen cuando hablamos de llegada a mercados globales a nivel de la estrategia en sí de ponerme a decir ah bueno ahora empiezo a vender en China sino de entender que rompo fronteras o sea avanzo sobre las fronteras que lo físico me imponía antes hay muchísimas empresas de Argentina muchísimos emprendedores que están vendiendo en todo el país algunos incluso afuera bien lo segundo a entender de estas posibilidades estratégicas es que se reducen costos al eludir lo que son canales de distribución intermedios bueno ¿qué pasa acá? bueno acá quiero que se presten atención cada uno de ustedes de acuerdo a la situación en la que esté si hay algún mayorista lo que ha pasado en algunos rubros insisto siempre presten atención al rubro en el que ustedes están voy a insistir con esto a lo largo de todo el curso porque no hay una solución única ni una respuesta única válida para todos cada situación es distinta de la otra ¿qué ha pasado? en algunos casos ha sucedido que el intermediario literalmente se extinguió o casi se extinguió ejemplo lo que es agencias de turismo fueron las primeras afectadas por esto en donde aparecieron los grandes participantes del negocio los booking los despegar y saltearon al intermediario y lo liquidaron o sea y uno puede decir yo conozco algunos que sobrevivieron y en general en todo rubro el intermediario que sobrevive sobrevive por una razón que es el servicio ¿por qué muchas agencias de turismo no sobrevivieron y algunas sí? porque las que supieron brindar agregado de valor mediante el servicio supieron sobrevivir por ese agregado de valor siempre piensen que si hablamos de comercializar de comercio de lo que estamos hablando es de dos partes que intercambias cosas y una parte le proporciona algo de valor a la otra y viceversa lo que sea ¿sí? habitualmente en el comercio es bienes o servicios por dinero pero no necesariamente bienes y servicios por dinero porque en muchos casos puede ser bienes y servicios canjeados por otros bienes y servicios entonces lo importante es que dos partes una tiene para ofrecerle a la otra algo que le sirve esto es un poco la idea del intercambio entonces si lo que sucede es que al saltear algunos canales algunos intermediarios lo que va a reducirse son las comisiones por transacción ¿por qué? porque me salteo la comisión del intermediario esto suena lindísimo si yo soy un mayorista o soy una empresa que tenía distribuidores regionales o representantes regionales digo uy que bárbaro me ahorro esta comisión y vendo directo pero ¿por qué digo cuidado? porque hay rubros en donde la especialización de lo que estamos comercializando es tal que no podés eludir al intermediario porque muchas veces el intermediario es un especialista técnico que da servicios o da consultoría o da asesoramiento entonces si vos lo querés saltear lo que vas a perder es el trabajo y el valor que te da a vos como empresa también ese intermediario entonces todos aquellos que tengan un representante no digan salgo de acá del curso he hecho a todo mi representante y vendo directo no siempre depende del rubro en el que estén todos los demás que no tengan un representante por decirlo de alguna manera ¿qué están eludiendo? están eludiendo algunos canales de distribución minoristas por ejemplo negocios a donde podrían poner sus productos para que ellos lo comercialicen muchos de ustedes seguramente pueden vender o podrían vender lo que fabrican a través de un comercio minorista que les compre pero prefieren vender directo justamente por ser más competitivos salteando esa comisión que va a cobrar el intermediario para vender a un precio final bueno un poco eso es lo que está abriendo internet en este segundo punto y lo tercero que es por donde comienzan muchas empresas y que en definitiva va en paralelo y ustedes lo van a poder utilizar es mejorar el servicio al cliente con mejor y más información este es un buen lugar donde empezar muchos de ustedes ya tienen algún emprendimiento online tienen clientes establecidos u otros nuevos clientes por ganar lo que me permite internet es tener herramientas para que la información que yo proporcione sea más adecuada para mejorar el servicio al cliente del tipo que sea sea porque le puedo mandar un estado de cuenta corriente y lo puede consultar un cliente de manera rápida sea porque por ejemplo le mando a un cliente un catálogo virtual mostrándole los productos que vendo los precios que tengo o las características de mis productos o sea por lo que vamos a ver dentro de un ratito porque le muestro a alguien con información multimedial con un video por ejemplo cómo hace para hacer ciertas cosas cómo instala un producto por ejemplo pero lo vamos a ir viendo a lo largo de la reunión de hoy entonces este segundo o esta segunda forma de entender a internet como canal de distribución es desde la perspectiva como les decía antes vimos promoción ahora comunicación y la tercera forma de entender a internet para nuestro uso para el uso de comercio electrónico es como un nuevo mercado ¿qué sería un nuevo mercado? bueno acuérdense que un mercado sería quienes potencialmente nos pueden comprar les decía antes un auditorio global al que podíamos llegar desde el punto de vista de la vidriera acá lo que estamos hablando de un auditorio global desde el punto de vista de los clientes o sea lo otro tenía que ver con como me muestro acá quienes me pueden comprar y la realidad es que también acá yo tengo para buscar no que me encuentren sino a casa al revés para buscar a un auditorio global gente en todo el mundo que haga lo mismo y cuando digo un auditorio global repito lo que les decía antes puedo llegar a encontrar a clientes del mismo tipo de los que me compran hoy en mi negocio actual de ladrillo en otra localidad vecina en otra provincia incluso en otro país en otro territorio entonces el acceso potencial a un auditorio global está a grupos de clientes que probablemente antes eran inaccesibles desde lo que era el comercio convencional ojo porque nos pasa lo mismo o sea el lado negativo de esto es que también tenemos competencia global a los que son más jóvenes que están acá en el grupo y que utilizan redes sociales con más frecuencia verán que entre medio de las historias aparece mucha publicidad a manera de historias estoy hablando concretamente de los que usan Instagram por ejemplo y entre esas historias que aparecen van a ver que muchas veces una seguida de la otra aparecen incluso propuestas del mismo estilo de productos con distintos oferentes entonces cuidado porque eso les da una pauta perdonen que veo que quedó encendido el audio del teléfono y no quiero que nos interrumpa quedó digamos lo que sucede es que la competencia se torna global también entonces tenemos que ser cuidadosos porque eso va a existir tenemos que también tener en cuenta que pasa otra cosa hay diferentes culturas de consumo esta diferente cultura de consumo tiene que ver con también el uso de las herramientas y de los medios y de la disponibilidad de cosas en cada lugar y esto de la diferente cultura de consumo es cómo consume cada potencial cliente al que yo voy a llegar en una zona distinta desde lo que sea desde cómo se expresa desde cómo digamos nos contacta desde cómo paga desde cómo se comunica o cómo habla les doy un ejemplo imagínense que hubiera entre nosotros alguien que fabrica pelotas entonces nosotros queremos hacer una promoción de nuestros productos y mostramos en un sitio web o en nuestras redes sociales qué bien que fabricamos o qué buena terminación tienen nuestras pelotas entonces tenemos pelotas de fútbol pelotas de básquet pelotas de voley por ejemplo y decimos somos los fabricantes argentinos de pelotas líderes fantásticos está todo bárbaro pero un día sale nuestra comunicación de nuestras fronteras y si alguien solamente escucha y no ve la palabra pelota no va a entender fuera de Argentina por qué alguien o aparecería la imagen de un balón como le dicen ellos al producto y nosotros lo vendemos como pelotas digamos entonces qué cosas vamos a tener en cuenta y qué es esto de las diferentes culturas de consumo piensen que cuando nos van a encontrar nosotros muchas veces tenemos que mostrar nuestra propuesta no desde el punto de vista desde como nosotros lo vendemos sino de como los clientes lo buscan hablábamos con una alumna yo entre las cosas que hago doy marketing digital yo estoy ubicado en la sociedad de Rosario y tengo algunos alumnos de marketing digital y otros de comercio electrónico y justo me comentaba una alumna que empezó a trabajar en esto hace poquito va aprovechando las clases para incorporar algunas cosas pero que por ejemplo le tocó un emprendimiento que tiene que ver con lo que es indumentaria y ahí empezaron a ver para sus campañas que hay como 10 o 15 formas de llamar a las remeras dependiendo de quien te compre entonces está la remera en algún lado se le dice a la remera chomba para nosotros la chomba es algo distinto en otro lado se le dice jersey en otro lado se le dice playera en otro lado se le dice de otra manera diferente esto es de lo que hablamos con diferentes culturas de consumo a veces nos causa gracia pero yo pregunto siempre ¿cuál es la mejor empanada? y en realidad más allá de que cada uno tiene el gusto que tenga seguramente el que es tucumano te dirá la empanada picante el sanjuanino te dirá la empanada que tiene cebolla de verdeo otro te dirá en salta que tiene que tener papa y así iremos viendo por cada provincia incluso de una frontera de una provincia a una provincia vecina alguien dirá ¿cómo le pones pasas de uvas? eso es un pecado y el otro dirá ¿cómo no le vas a poner pasas de uvas? la realidad es ¿existe la mejor empanada? no nosotros tenemos que vender la empanada que más le guste a cada uno de nuestros clientes con los productos que vendemos es lo mismo tenemos que entender cuál es lo que le gusta y cómo lo denominan porque a veces lo que sucede es que técnicamente nosotros como proveedores sabemos cómo se llama el producto sobre todo si se trata de productos técnicos y no solamente técnicos sino productos que tengan cierto grado de componentes especiales en nuestro rubro y un cliente no tiene por qué saberlo ustedes piensen en ustedes yendo o no digo que todos porque puede ser alguno de los participantes sea un especialista pero la mayoría de nosotros va a una ferretería y lo que pide es el cosito del coso no sabemos qué queremos digamos y no nos va a pegar el ferretero un bife en la cara por decir no dijiste tornillo cabeza Phillips digamos perdón si hay alguno que es técnico que estoy diciendo cualquier cosa pero la realidad es que uno lo que quiere en cada rubro en el que está el cliente en realidad es el cosito del coso veo acá por tomar un ejemplo voy recorriendo a los que tenemos presentes en el curso y es probable que vi que entró por ejemplo Paula que tiene imprenta y si a un cliente yo le digo si preparó todo preparó el original para las chapas y no me va a entender digamos de qué está hablando es lo que dice tengo la foto arreglate digamos entonces el cliente técnicamente se va a expresar dentro de lo que conoce y dentro de sus limitaciones como cliente pero hay algo que coincide siempre siempre nos va a consultar desde el beneficio que busca o desde el problema que quiere resolver entonces el punto de partida sería entender qué es lo que quieren resolver los clientes por lo tanto el cliente es el principio de la estrategia qué tenemos que hacer conocer sus necesidades y vamos a tener que ajustar lo que hagamos a la realidad y a las preferencias de nuestros clientes acuérdense que en general siempre hay una cuestión de liderazgo que tiene que ver con lograr un buen precio una buena reputación una respuesta inmediata cuota sin interés envío gratis devolución o una combinación de estas cosas pero siempre pensando en lo que necesitan mis clientes o sea ustedes pueden decir y yo nunca voy a ser competitivo de precio contra tal otro pero sí lo que pueden ser ustedes en muchos casos es ser competitivos en el conocimiento en la diferencia en los productos que venden y en el servicio que brindan eso muchas otras empresas a veces son incapaces de brindarlo entonces tengan en cuenta que párense y miren qué necesitan mis clientes y en qué yo puedo destacarme para lo que los clientes míos están necesitando como expectativa de compra o como problemática a resolver eso sería lo primero acá les muestro esta gráfica disculpen que está en inglés pero a veces cuando muestro cosas de la fuente original prefiero pegarla reconocer a la original esto es de un sitio web de lo que es estadísticas en internet se llama estatista se los traduzco no se preocupen acá lo que estamos igual es fácil bastante fácil de entender hacia la vista pero básicamente lo que acá muestra esta gráfica es como clientes de distintas generaciones o sea desde abajo de todo a la columna de la izquierda se habla de los nacidos antes de 1944 entre 1945 y 1960 entre 1961 y 1980 1981 y 1999 y no pongo a los nacidos en este siglo porque profundizan lo que ven de los nacidos entre 1981 y 1989 o sea es prácticamente la totalidad de lo que ven estaría en estos dos lugares que son acá qué es cada una de estas columnas bueno qué es lo que más consultan o usan entre lo que más consultan y usan aparecen estas columnas por un lado lo que es internet o el chat las redes sociales lo que es el email las aplicaciones móviles y las telefonías la telefonía común tradicional si se fijan en general lo que es la generación más vieja de todas digamos de todas estas que están acá y no lo digo viejo en el sentido despectivo sino más vieja en cuanto al orden de lo que aparece acá la preferencia de canales pasa mucho más por lo tradicional mientras que en las generaciones más nuevas la preferencia va pasando por los canales que son más de consulta o de manejo desde lo que estamos más habituados pero como podrán entender todos los nacidos de 1981 en adelante y en particular los nacidos en el 2000 en adelante yo les diría que el 60-70% pasaría por estos dos sumado a esto otro que está acá que son las aplicaciones móviles que entre todas si se fijan esto para esta generación da un 70% yo les diría que para la generación nacida después del año 2000 da entre las 3 el 100% así que ¿para qué nos sirve esto? para tener en cuenta cómo los canales que van a usar van a diferir de acuerdo al público con el que yo me maneje entonces siempre partamos de conocer al cliente sus expectativas dónde lo encontramos vamos a ver esto con más detalle un poquito más adelante en el curso y ¿qué tenemos para trabajar digamos teniendo en cuenta esto de la necesidad de meternos en comercio electrónico? bueno hay dos cosas que vamos a necesitar para nuestro trabajo en comercio electrónico por un lado tecnología por otro lado una parte de recursos humanos o sea meternos en comercio electrónico nos va a llevar a que tengamos que incorporar ciertas herramientas aclaro nuevamente para los que llegaron un poco más tarde lo que dijimos al principio lo que vamos a tratar es de ver a lo largo de estas jornadas si bien existen otras herramientas que estén al alcance de todos ustedes es lo primero que vamos a poner como premisa entonces ¿cómo utilizo estas herramientas? en función de mis clientes de mis posibilidades y de mis recursos ¿si? aclaro que son las tres cosas y cuando hablo de recursos no hablo solamente de recursos económicos sino también y lo ponemos acá por separado de recursos humanos ¿por qué? porque hay es necesario tener aptitudes habilidades y predisposición o sea no alcanza con la aptitud no alcanza con que sea hábil sino con también predisposición hay muchas herramientas que se pueden usar de carácter comercial de carácter promocional de comunicación van a tener que empezar a interiorizarse con alguna de estas herramientas o sea ¿cómo utilizar internet para vender? ¿cómo usar las redes sociales para comunicarme? ¿cómo crear una tienda en las redes sociales? ¿cómo crear un botón de pago para mandarle a alguien y que lo utilice? en algunos casos implementarán algunas soluciones dependiendo del negocio que tengan como un postnet o un elemento para leer código de barras o tarjetas de crédito del proveedor que sea sin dar una marca en particular y estas actitudes y aptitudes digamos son necesarias para esto o sea sin esa predisposición muchas de estas herramientas les aseguro que van a quedar vacías y sin utilizar nos pasa y veremos también un poquito más adelante en el curso que hay algunas herramientas un poquito más avanzadas que también se consiguen en forma gratuita pero que alguna gente las implementa y al poco tiempo las dejan de utilizar ¿por qué? porque muchas veces decidir tomarlas requiere de tiempo requiere de sentarse y completarlas y a veces no disponemos de ese tiempo o no disponemos de las predisposiciones por ejemplo de la fuerza de ventas entonces son un esfuerzo inútil en algunos casos siempre les digo vayan de a pasos vayan incorporando en la medida en que esto va creciendo es una recomendación ustedes pueden decir no me lanzo de una en la otra forma y me lanzo de una esto de me lanzo de una depende mucho de la decisión de cada empresa les cuento un caso pero yo diría que es excepcional que nos pasó allá por el 2002 yo trabajo en lo que es la mezcla entre marketing y tecnología desde hace muchos años muchos años incluso desde antes de internet yo comencé trabajando en lo que era bases de datos de clientes para hacer acciones de marketing allá por los años 90 digamos cuando apenas las computadoras empezaban a ser más populares entre los particulares y no eran solo limitadas a empresas y digamos empezamos a hacer esta mezcla de tecnología y y marketing y comercialización y nos pasó en el 2002 era digamos la prehistoria de internet acá en Argentina que una empresa que tenía una red de distribuidores una empresa fabricante de aceitera concretamente tenía una red de distribuidores una aceitera muy chiquitita regional pero que tenía distribuidores en todo el país decidió vincular o crear un sitio web donde sus distribuidores regionales pudieran hacer los pedidos online una cosa digamos una apuesta muy loca para el año 2002 ellos en ese momento recibían los pedidos por fax era una especie de gran locura porque los pedidos estaban apilados los días lunes con un fax tiraba un papel que quedaba ahí colgando durante horas y había que ver cada uno de estos papeles y se trababa el papel los pedidos quedaban incompletos era un caos era una época que realmente no digo que sea olvidable pero mucha gente quizá alguno que esté acá en el curso quizá la ha vivido y de golpe los vendedores se encontraron con que el pedido en lugar de tener que mandarlo un viernes lo podía mandar el mismo lunes en su gira de ventas y que se procesaba el mismo lunes bueno ¿qué pasó con esa empresa? esa empresa decidió este cambio cuando hicimos el cambio convocó a los vendedores a una reunión un día viernes les mostraron el sistema los vendedores dijeron uy que bueno esto es fácil de usar estaría bueno comenzar a implementarlo en algún momento y el gerente comercial dijo no 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 estaría bueno comenzarlo a implementar si todos los que están acá y vieron esta capacitación lo entendieron esto comienza el lunes y no hay vuelta atrás o sea de un viernes a un lunes esta empresa dijo se hace y lo hicieron digamos y en el 2002 empezaron a tener un intranet de pedidos y agilizar cosas por eso les digo que hay empresas que toman una decisión y lo hacen pero siempre pensando que las habilidades estaban y los recursos estaban no es que digamos así locamente le dijeron che de acá el lunes aprendan a usar una computadora no los vendedores usaban computadora digamos por eso siempre viendo cómo son mis recursos actuales y mis posibilidades actuales ¿Qué sería el ecosistema digital? que es el tema de esta primera charla bueno con el ecosistema digital primero que nada tengan en cuenta que es todo aquello que van a ser los recursos que podamos utilizar para trabajar ¿Qué vamos a ver respecto del ecosistema digital? bueno vamos a tratar de ver cómo es el ecosistema digital pero el que tenemos a mano el ecosistema digital argentino no soluciones que haya en otros lugares del mundo si puede ser y le pediría a algunos si está en esa situación que lo deje al mensaje para que lo tratemos o para que también lo trabajemos en la última reunión que es de justamente puesta en marcha de cada uno puede ser que haya alguno que está acá que esté trabajando en el extranjero y tengamos que mencionar en algún momento para ese caso particular una solución que se usa en el extranjero pero nosotros vamos a tratar de analizar primeramente el ecosistema digital en el que nos movemos que es el de nuestro país y de nuestras regiones y que sería este ecosistema digital bueno son organizaciones distintas que trabajan juntas o mejor dicho interconectadas de alguna forma y que nos permiten estas organizaciones dar soluciones crear soluciones para integrar mercados de clientes mercados de consumidores con empresas pero fundamentalmente este ecosistema está compuesto por distintas empresas o distintas organizaciones no son todas empresas algunas son instituciones como vamos a ver en un minuto ¿Qué pasa en particular con este ecosistema? bueno este ecosistema tiene la particularidad de que no todos los participantes necesitan tener todos los componentes o todas las soluciones sino que hay distintas soluciones que se suman y esta combinación de soluciones nos permite a nosotros como emprendedores justamente comercializar pero como esto suena muy abstracto y es difícil de entender lo vamos a ver en un gráfico no se asusten este es el esto sería una especie de fotografía del ecosistema y ustedes dirían ¿Qué bodrio que es esto? pero no es tan difícil de entender primero que nada quiero aclarar algo esto que ven acá es o pretende ser una fotografía de todo lo disponible ¿Vamos a tener que meternos en todo esto? se preguntará alguno de ustedes no no necesariamente organizaciones más grandes seguramente utilizarán más de uno de estos recursos organizaciones más chicas o emprendedores individuales a lo mejor usan uno solo de estos recursos pero lo que necesitamos es que entiendan cómo trabaja este ecosistema de hecho van a ver que algunas organizaciones de ecosistema es difícil que cualquier emprendedor tenga una sola es muy difícil yo les diría imposible y ahora vamos a ver por qué entonces analizándolo un poco vamos a tratar de ver primero que nada esto que está acá arriba de todo en color ocre lo que dice mix de medios tradicionales ¿Qué sería eso que aparece ahí arriba? bueno eso que aparece ahí arriba es lo que tradicionalmente utiliza o utilizaba un comercio para comercializar ¿Qué une eso que está ahí arriba? mi negocio al público si tengo un negocio al público la publicidad que yo históricamente hacía de la manera que la hiciera a veces incluso dando una tarjeta personal o con mis vendedores en la calle visitando gente ¿Sí? pero eso sería lo que integra mi mix de medios tradicionales vamos a llamarlo a mi negocio en ladrillo o como históricamente se desempeñaba ahora ¿Qué pasa? recuerden y ustedes dirán estás hablando de un ecosistema digital ¿Por qué pones el negocio en ladrillo? perdón ¿Me escuchan bien? se cortó un poquitito pero ahora retomo bien ¿Se cortó? bien porque me salió un cartel de conexión inestable díganme en algún momento por favor díganme si se cortan me cortan y repetimos repitiendo esto que decíamos me preguntará alguno ¿Por qué el negocio en ladrillo lo pongo en el ecosistema digital? porque hoy es parte del ecosistema digital o sea lo que está pasando hoy es que mucha gente prefiere ir a retirar por ejemplo la mercadería a un lugar físico o mucha gente lo que está haciendo y esto es muy común para que lo tengan en cuenta alguno y esté alerta van se prueban algo en el negocio físico y después lo buscan y lo compran online entonces y acá uno puede decir pero entonces alguien viene a mi negocio lo usa como vidriera y probador y le compra a alguien más y en algunos casos va a pasar esto se los alerto porque en algunos casos se está pasando y no puedo mentirles y decirles que no pasa lo que sí es verdad que en otros casos pasa es que la gente ve online y para determinados productos después va a tu local a alguna cosa especial que necesite resolver por ejemplo yo colaboro con una óptica y es muy difícil que te queden bien los lentes que ves en el sitio web y te queden al rostro de una más allá de que muchos sitios web están digamos implementando lo que se llama el probador virtual o sea que vos te pongas adelante de la cámara y veas cómo te quedan hay un montón de gente que prefiere ir al local físico y ver cómo le queda y terminan la compra ahí te encontraron te fueron a ver y terminan la compra ahí o sea que lo físico hoy también es parte del ecosistema digital en distinta medida y por eso no lo ponemos afuera lo segundo que aparece acá que es de uso bastante común para ustedes es las redes sociales aparece ahí lo que son redes sociales y mucha gente está utilizando hoy la red social porque es casi uno de los primeros lugares a donde me puedo parar donde puedo entrar y mostrar mi oferta y encima de manera gratuita o sea que sería el segundo lugar a donde podríamos pretender estar y es parte de este ecosistema como una extensión y un caso puntual de red social voy a hablar de esto que está acá que es lo que se llama video social les aclaro algo van a ver que hay un montón de palabras que aparecen en inglés y yo las voy traduciendo al mismo tiempo ¿por qué? en realidad porque si bien las vamos a reconocer en nuestra charla en español lo que puede suceder es que alguno de ustedes más allá del curso por inquietud personal o por tarea digamos diga voy a buscar más información en internet y muchas veces estos términos es como encuentran esa información de manera más detallada entonces tengo que cumplir en poner el término como técnicamente se denomina para que le sea más fácil después buscar información adicional a lo que demos acá quiero hacer esta aclaración porque alguna gente le choca a mí mismo me choca poner algunos términos en inglés pero se usan muchos términos o siglas en inglés y si no no van a encontrar información adicional así que tengo que cumplir en decírselos entonces el video social esto de las redes o plataformas de video también se está convirtiendo en algo muy importante donde cierta presencia uno debería ver cómo tenerla o cómo utilizarla aparece del otro lado en celeste lo que se llaman motores de búsqueda eso que dice search engines que serían motores de búsqueda ya vamos a ver que son esas cositas que aparecen alrededor de todo lo que aparece en círculos más chiquititos dentro de los motores de búsqueda pero son los buscadores es Google para los que usan Google o Bing para los que lo tienen automatizado en Windows y entonces tengan en cuenta que estos motores de búsqueda son también importantes y yo tengo que ver cómo aparezco ahí aparecen aplicaciones móviles de las aplicaciones móviles vamos a hablar un poquito más en un rato y vamos a ver hasta dónde nos sirven o no aparece en el medio el sitio web para aquellas empresas que están en condiciones de implementar uno y vamos a ver a lo largo del curso cómo y qué tipo de opciones tenemos para implementar una web y además aparece todo otro lugar eso que está en color borrabino en color arriba a la derecha todos otros lugares donde yo podría aparecer con mis contenidos que pueden ser otros medios pueden ser un blog de alguien más puede ser el sitio web de un proveedor mío o sea todo aquello que permita que me encuentren como empresa y sumado a este conjunto de herramientas que es lo que veremos después del corte que vamos a hacer en paralelo fíjense que en ese cuadrado verde aparece todo lo otro complementario que necesitamos como parte del ecosistema que es soluciones de pago soluciones de envío o sea cómo cobramos esto cómo enviamos la mercadería en algunos casos vamos a necesitar de desarrolladores si vamos a hacer un sitio web por ejemplo en algunos casos si vamos a hacer un sitio web también necesitaremos eso que aparece como ISP que son proveedores de servicios de internet agencias que incluya diseñadores o agencias de publicidad online y gobierno definitivamente porque digo o decía al principio que era imposible pensar el ecosistema sin al menos dos partes porque no podemos estar fuera de la ley entonces gobierno va a estar siempre presente hay unas leyes que nos regulan hay leyes de defensa al consumidor que van a proteger a nuestros clientes o a nosotros como clientes de lo que hagamos va a haber leyes que hay que respetar respecto a lo que son garantías y devoluciones y hay toda una cuestión fiscal que también está involucrada por eso les digo que es imposible decir ah no estoy solo en Instagram y no hay nada más del ecosistema que use siempre va a haber algo más del ecosistema que nos atraviese a todos mínimamente aunque sea gobierno y cuando hablo de gobierno hablo de todo gobierno provincial municipal nacional digamos o sea hay distintas cosas que nos atraviesan a nivel gubernamental que vamos a tener que tener en cuenta como parte de nuestro negocio bien Luciana no sé si querés que hagamos el corte ahora que empezamos un tema nuevo o si proseguimos me parece bárbaro quería ver bueno cómo venían hasta acá si tenían alguna pregunta recuerden levanten abren su micrófono levanten la mano y podemos sí y la pueden poner incluso ahora en el chat o comentarlo ahora mismo si tienen dudas bárbaro y después voy a dejar en el chat el link para que puedan cargar la asistencia recuerden aquellos que se sumaron después estamos pidiendo la asistencia de ustedes a cada uno de los encuentros para cumplir con el 60% y luego poder enviarles a cada uno así que bueno nos vemos en 10 minutos si les parece 10.35 estamos de regreso yo quedo acá igual voy a dejar también el código QR para los que quieran capturarlo desde su celular y hacer la asistencia si no está el link en el chat saco un minuto el audio para no molestar bueno vamos a continuar antes de seguir con la temática lo que nos gustaría un poco para también tener un poquito más de interacción es si pueden tomarse cada uno de los presentes un par de minutos cortito digamos para contarnos un poco de qué va su emprendimiento y qué inquietud tienen acerca del curso o sea qué les gustaría tratar de obtener del curso este si están haciendo algún emprendimiento ya si tienen alguna experiencia etc así que los invitamos el que quiera abrir sus micrófonos y contarnos así a viva voz si alguno se anima para comenzar está bueno conocer un poco quién está en el grupo a quiénes tengo al lado tal vez tengo a un competidor y no lo sé o tengo a alguien del que pueda aprender también por su propia experiencia así que los invitamos a aquellos que quieran abrir su micrófono y contarnos un poquito hola buen día bueno yo soy Ángela Hernández soy de estudiante de la UNAUR y bueno soy de Colombia y llevo en este país cuatro meses por lo que tengo ahí como varias ideas para emprender pero bueno estoy como en todo esto de los talleres que ofrece la universidad como para aclarar un poquito más las ideas y demás pero bueno últimamente he tenido como el gusto por todo lo que es la sublimación y demás aunque también por lo que es lo de alimentos también me interesa pero pues como que no me siento todavía con la formación suficiente entonces quiero empezar con algo así poquito a poquito y bueno ya he estado viendo como maquinarias y demás para todo el tema de sublimación que pues al inicio lo tengo pensado llevarlo virtual por redes sociales y bueno la verdad que mi experiencia sí es casi nula pues leo 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 pero como tal en aplicación no todavía no y bueno algo de conocimiento administrativo también tengo pero pues es muy diferente la teoría a lo que es realmente la práctica entonces bueno por eso estoy acá como para a ver si se me aclaran un poco más las ideas y para aprender obviamente gracias ¿alguien más que se anime? Buenas ¿cómo andas? ¿qué tal? mi nombre es Delfina y yo soy organizadora de Morón Vintage es un evento donde bueno se dan eventos municipales eventos con shows y las páginas que estamos haciendo se hace un poco con emprendimientos que quieran participar yo en este caso vine al curso por el tema de que yo siempre quiero emprender siempre hay algo o una u otra cosa que no me sale a la perfección y yo creo que hay algo en lo que estoy fallando en lo digital o en el tiempo o lo que fuere la chica que está asociada a mí que bueno ella es la que más maneja las redes sociales ella lo hace más a los perfección pero maneja lo que es la página del evento pero yo personalmente no no tengo no estoy emprendiendo porque siempre que intento ya intenté varios emprendimientos siempre hay algo en el que no termino de avanzar o algo estoy fallando y no sé bien cuál es el motivo pero también estoy con eso de sublimación de empezar a hacer ropa de diseño nada por el momento es una idea de lo que tengo nosotros en el evento lo que manejamos siempre es indumentaria y haces hoyos vintage retro un poco de estética un second hand y bueno también ropa de diseño nunca puesto pero bueno nada y eso perfecto bien bueno hola mi nombre es Diego y yo estoy acá porque con un amigo estamos por aprender un club del vino que siéramos llamar así en el cual nosotros vamos a pretender que la gente pueda conocernos digamos todas las actividades que vamos a proponer hacer y vamos a enfocarnos sobre todo en esto en el comercio digital y en interactuar mucho con la gente a través de bueno de internet y así que bueno no tengo prácticamente conocimiento sobre el tema o sea en el sentido de que nunca lo utilicé y bueno y ahora necesito aprenderlo para tratar de implementarlo lo mejor posible perfecto muy bien Diego que compraremos vino los espero a todos bien ¿alguno más? acá Federico y Mariela me dejaron sus comentarios y le contesto a Federico que se trabaja mucho en marketing para servicios también en comercio digital para servicios por ahí no es exactamente igual pero sí hay comercio de servicios por ahí también y después veo también que alguien hablaremos en la próxima reunión el tema de las estafas es un tema que no es menor y lo vamos a trabajar un poquitito Mariela se presentaba y contaba que era una empresa familiar que vende muebles y colchones en los años de antigüedad contaba un poco ahí en el chat lo vieron todos pero bueno bien también Benjamín que tiene un emprendimiento de panadería no sé cómo es el tamaño de tu emprendimiento Benjamín pero te puedo contar con un competidor tuyo pero que en realidad está muy lejos tuyo que es una sobrina que está en la ciudad de Santa Fe que prácticamente los viernes a esta hora pone ya una historia en el que ya no no toma más pedidos de tortas para los fines de semana porque ya cumple con sus cupos o sea que le está yendo bastante bien hay que ver después cómo avanza porque va a llegar un momento que va a tener que crecer el negocio pero bien ah perdón Florencia perdón contesté al nombre y no vi tu nombre pero sí después veo a Jesús la empresa de climatización es de aire acondicionado y frío calores ese tipo de cosas o servicios más completos abrí tu micrófono Jesús si querés están habilitados es que hay alguien que dijo que no tenía mic pero qué tal cómo les va cómo va muy buenos días qué tal Luciana cómo andás bueno Luciana nos cruzamos siempre en otros en otros cursos que bueno la semana pasada viste no pude asistir tuve la verdad que las últimas dos semanas son bastante complejas pero bueno nada siempre presentes acá en los cursos de la UNLAT muy buenos todos la verdad excelente estaba esperando también este curso bastante ansioso el tema de comercio exterior perdón comercio electrónico así que nada bueno como puse en el chat soy gerente de M climatización en una empresa una pymes en realidad no muy grande más o menos 20 un poquito de empleados dedicada a la calefacción en sí con parte más fuerte en cuanto a la parte de calor vendría a ser aparte de invierno calefacción con calderas también la parte piscina piso radiante y demás yo actualmente me dedico a todo el tema marketing de la empresa como vos comentaste la parte de ladrillo la parte más dura o sea lo más de la forma antigua toda la parte de diseño completo y también la parte más virtual todo lo que son redes sociales actualmente la empresa por el estilo de cliente que tenemos tenemos facebook linkedin y instagram hacemos algo en un momento estuvimos un poco con el tema de mails también pero pero muy poco hoy actualmente la gran mayoría de nuestros nuestras ventas por eso bueno este curso es súper importante el 70% de las ventas que tenemos actualmente en la empresa vienen a través de la virtualidad o sea nuestro cliente fuerte está en el ámbito virtual a pesar de que tenemos dos locales comerciales aún así el 70% de la venta nuestra es virtual no tenemos tienda virtual por ejemplo es una particularidad no utilizamos tienda virtual si utilizamos tenemos una pequeña tienda que no tiene mucho movimiento en mercado libre pero luego la gran mayoría se contacta con nosotros y vendemos vía telefónica con contacto del vendedor pero con envío y alguna vez me retiran acá en los locales pero generalmente el 70% del cliente viene del área virtual que esto se transformó cuando ingresé porque la empresa se manejaba pura y exclusivamente de la venta dura de la venta anterior con todo lo tradicional y de a poquito se fue transformando con la virtualidad que cambió la empresa totalmente por eso digo que el curso este es clave porque nosotros cambiamos radicalmente hacia una vuelta de rosca con la virtualidad perfecto gracias Jesús ¿algo otro? hola ah perdón si mi casa abriendo el micrófono buen día bueno mi nombre es Micaela estoy conectada también está conectada Martina Romero ambas somos de Química Morón es un mayorista y minorista de artículos de limpieza ubicado en Morón en la localidad frente al cementerio municipal nosotras somos primas trabajamos juntas es una pyme familiar este año estamos cumpliendo 20 años y bueno ya manejamos todo lo que es todo lo que todo lo que estuvimos hablando nosotros vendemos vendemos a través de la página web movemos las redes nosotras nos encargamos de todo lo que es el marketing y la empresa hacemos campañas y también envío newsletter bueno todo digamos en general un poco un poco de todo pero bueno seguir aprendiendo exactamente nos subamos al curso porque queremos seguir aprendiendo y bueno esto también es como que día a día va actualizándose y está bueno aprender un poco más siempre perfecto gracias gracias a ustedes bueno vamos a continuar entonces después insisto alguno más que después quiera contar sus cosas no hay ningún problema interrumpen nos cuentan acá y hay varios que han dejado sus comentarios en el chat o sea que estamos estamos viendo en general veo que varios lo que pretenden es expandirse y abrir sus nuevos canales de venta vamos a tratar de ver cómo podemos colaborar con eso desde nuestra parte vamos a tomar esto que vimos antes y lo que vamos a hacer es acá poner un abanico de recursos que en esta primera reunión vamos a hacer un recorrido por estos recursos que tenemos disponible para usar dentro de la estrategia después vamos a ir tocando un poquito de cada uno de estos de nuevo a medida que avancemos en el curso incluso ciertos temas de estos los vamos a ver en detalle más adelante también pero un poco lo que tienen acá en esta gráfica que ven en esta diapo es cuáles son los recursos que tenemos a mano que deberíamos utilizar para poder trabajar o preparar a la organización en el entorno digital primero que nada tengan en cuenta que digamos todos estos recursos algunos los utilizaremos otros no esto alguien dijo en el caso concreto de Jesús que utilizaba y que no utilizaba se va a dar que no todas las propuestas sean adecuadas para todos es muy necesario comentaba una de ustedes hago emprendimientos y a veces no sé qué es lo que pasa y por ahí fallo les aclaro que uno de los fallos principales que suele haber para que lo reflexione aquel que ve que a veces fallan ciertas cosas es que primero lo que tendríamos que tener en claro es cuál es nuestro negocio en función de cómo resolvemos problemáticas de un cliente o sea yo vengo del lado del marketing no puedo evitar filtrar todo desde la perspectiva del marketing y quizás si hay un secreto pero ese secreto no es fácil de resolver es entender que no partimos de productos sino que partimos de clientes no es que yo tengo productos para vender y hay alguien que me los va a comprar o sea alguien me los va a comprar porque tiene una necesidad o una problemática que resolver una intención un requerimiento lo que sea y cuando hablo de problemática no hablo de problemática como un problema malo o lo que fuere puede ser alguien que tenga intenciones de dejar mejor su casa y decorarla o alguien que quiere bueno hay por ejemplo una persona que tiene un emprendimiento de cosmética y belleza alguien que quiere ir a un evento y ir con un maquillaje o se quiere preparar para una fiesta digamos o sea que cuando hablo de problemáticas no hablo de alguien que está sufriendo sino que alguien que tiene que resolver algo sea la adquisición de un producto o la adquisición de un servicio en el caso de lo que preguntaba sobre esto de qué pasa con el caso de los servicios que preguntaba Federico la realidad es que todos los profesionales también pueden ofrecer sus servicios de hecho concretamente para el caso profesional hay una plataforma que es una red social que es LinkedIn que es un ámbito donde los profesionales ofrecen sus servicios y comercializan de alguna forma su presencia que no sería la única opción porque hay muchos profesionales que tienen un sitio web donde muestran lo que hacen incluso por ejemplo hay muchos coach que tienen páginas de Instagram o de Facebook y mucha gente los sigue a través de esas páginas y arman cosas a través de esas páginas o arman propuestas digitales online mezclando la presencia en esas páginas e invitando a un vivo en YouTube o sea que alternativas para lo que es social existe para lo que es servicios acá me dice Federico sí, sí exacto en realidad lo que lo que va a suceder y esto lo aclaro hay una pregunta que está poniendo Federico en el chat es que no todas las dinámicas son iguales porque lo que te va a pasar es que hay ciertos productos y ciertos servicios cuyo cierre de negociación puede llegar a pasar que no se produzca nunca de manera online por ejemplo hay muchos proveedores de servicios para empresas yo trabajo para algunas empresas que hacen mantenimiento a otras empresas y yo te diría que nadie les va a decir hago un click y te contrato por ahí pero hay todo un trabajo de prospección que es un trabajo de la parte comercial que se inicia en muchos casos ahí y que culmina en una licitación o en una en una vamos a decir en una negociación más formal una negociación en donde una de las cosas que va a intervenir es el correo electrónico o sea que es parte de lo que usamos acá en la estrategia entonces como les digo la combinación de herramientas es bastante diferente de acuerdo a lo que haga cada uno de ustedes este recorrido que vamos a hacer acá ahora rápido entre algunas herramientas que después vamos a profundizar lo que pretende es que tengan en cuenta cuál es el punto de partida de estos recursos y cómo utilizarlos entonces una de las claves que tenemos es lo que llamamos marketing de contenidos o sea siempre tengan en cuenta que esto de entender a mi cliente implica darle una respuesta al cliente en función de dónde está y hasta dónde me conoce como pueden ver acá y el concepto lo vamos a ver un poquito más adelante en otras charlas pero fíjense que acá hay cuatro cosas que se mencionan de para qué vamos a utilizar el contenido nosotros y habitualmente estas cuatro cosas en distinto grado van a cumplir con digamos desde el principio al fin partiendo de lo que es que me conozcan lo que significa construcción de marca en branding significa construcción de marca o sea desde que me conozcan luego interactúen luego se conviertan en potenciales clientes y luego me compren o sea estos son los cuatro grandes ejes de lo que hacemos a nivel contenido hay algunos ejemplos acá siempre recuerdo les reitero les voy a recordar a lo largo del curso que a veces ponemos ejemplos pero que no son ejemplos estrictos son posibilidades después cada rubro cada cliente necesitará hacer una cosa diferente pero en general esta pirámide que ven acá que acá lo ven invertido como lo vamos a ver después a lo largo del curso tiene que ver con algo que nosotros llamamos el embudo desde el lado que lo miren el embudo generalmente está al revés está boca abajo pero ¿por qué decimos que vamos a ir hablando a lo largo del curso de un embudo o de algo que toma la forma de un embudo? porque de todas las campañas que hagamos o de las propuestas de comunicación que hagamos posteos publicaciones y lo que hagamos un montón de gente va a conocer nuestra marca pero no necesariamente toda esa gente que conozca nuestra marca va a interactuar con nosotros y de la gente que interactúe con nosotros no toda va a tener interés en nuestra propuesta y de la gente que tenga interés en nuestra propuesta no toda nos va a comprar entonces eso que se va achicando para nosotros se va a llamar embudo después vamos a darle un nombre más técnico por ahora piensen en la forma de un embudo de algo que son muchos y que terminan siendo menos la idea de el marketing digital y de la estrategia esta que vamos a tratar de ver a lo largo de este curso es ser más precisos para que ese embudo sea lo más chiquito posible en la parte de arriba y lo más ancho posible en la parte de abajo si lo podemos convertir en un tubo sería ideal es muy difícil que se convierta en un tubo pero si es verdad que si somos precisos con nuestra estrategia de atracción de clientes si somos precisos con cómo hacemos que interactúen con nosotros filtrando bien los prospectos y cerrando la negociación va a ser el embudo cada vez más cilindro más tubo pero definitivamente la regla es que tiene una forma de un embudo porque no todos a los que lleguemos nos van a comprar si es importante de esto que ven acá arriba que el contenido que nosotros creemos para atraer a las audiencias sea valioso o sea que les sirva que sea relevante o sea que esté acorde a lo que están esperando y que sean consistentes es decir que sea coherente con lo que comercializamos yo suelo dar un ejemplo extremo que es un ejemplo chistoso y no sé si le va a causar gracia a alguien sí sé que es exagerado pero cuando hablamos de contenido consistente es que no poner contenido por ponerlo si Jesús tiene una empresa de climatización o perdón voy poniendo los nombres y por ahí se me pierden algunos o la gente de Morón Hogar vende en el local lo que vende o una empresa de muebles y colchones que es lo que dice Mariela que tiene Morón Hogar o Federico que tiene una empresa de administración es administrador de empresas no es poner información por el hecho de ponerla es decir no puedo arrancar la semana en LinkedIn diciendo tengan buena semana con un osito con corazones si soy una empresa que hace infraestructura industrial porque no soy consistente digamos entonces pongo este ejemplo exagerado pero no es poner contenido por poner contenido el contenido tiene que tener un objetivo y siempre el objetivo es que nuestras audiencias nos conozcan que lleguemos que interactúen y que podamos generar ventas por lo tanto verán que el contenido no siempre tiene que hablar de nosotros sino que tiene que proponer interacción no siempre tiene que ser de productos sino que a veces tiene que hablar de los servicios que ofrecemos o de la empresa en la que estamos y en muchos casos lo que tiene que tratar de lograr es este ida y vuelta o sea fuimos viendo o sea insisto y me quedé un poco parado para que no se asuste Federico con el tema de los servicios porque es donde más uno tiene miedo que esto no sirva pero como les decía con algunos coach lo que hemos notado es que ceder cierto tipo de información por ejemplo doy cinco tips acerca de cómo presentarme frente a otros no sé eso digamos si soy un coach esos tips que regalo digamos han sido muchas veces de mayor interacción las publicaciones que poner quién soy o qué servicios ofrezco entonces es una mezcla de cosas que buscan por un lado presentarme por otro lado decir cómo te ayudo por otro lado darte ciertas ayudas siempre dependiendo de en qué momento esté el cliente pero insisto que una cosa que es importante es que trabajemos en construir una marca construir una marca no es una cosa exclusiva de las grandes marcas del mundo construir una marca debería ser algo que debería ser una obligación de cada uno de nosotros en mi empresa en mi emprendimiento o soy yo personalmente y eso es algo que tengo que construir porque la marca lo que me permite esencialmente es el primer elemento que con seguridad me permite diferenciarme de otros puede ser que yo tenga unos productos que son parecidos a los que vende alguien más que brinde servicios parecidos a los que vende alguien más pero mi marca es exclusiva mía es algo que nadie me puede quitar entonces crear algo para que me identifiquen y se acuerden de mí es uno de los primeros trabajos que tenemos que empezar a trabajar esto sirve para un unipersonal de productos y servicios como para una multinacional incluso es más también yo a veces doy un ejemplo que es extremo pero para que vean la importancia de la construcción de la marca y tiene una pregunta para que me la consulte me la conteste cualquiera de lo que está acá si se anima imagínense que yo les doy dos opciones pongo acá una bandeja en una mano una opción en otra mano otra opción en esta mano pongo que tengan absolutamente todas todas les doy una opción para que elijan con qué quedarse todas absolutamente todas las fábricas del mundo camiones empleados infraestructura todo y dinero en los bancos de Coca-Cola o la marca Coca-Cola con qué se quedan no pueden quedarse con las dos con una de las dos con qué se quedan acá contestó alguien perdón que tengo que estar haciendo el de chat con la marca obviamente digamos Coca-Cola con esa marca que tiene un valor global si no la otra empresa tiene que volver a construir todo de cero y exactamente lo que dice Federico acá lo primero se sustenta en lo segundo hoy cuando muchas veces se dice que la marca es un activo cuando a veces ustedes escuchan que alguien vende su negocio por el valor llave justamente muestra este valor de la marca que hasta tiene un valor contable este fondo de comercio digamos mucha gente no le da importancia a su marca y debería ser el punto de partida de decir esto soy yo y quiero que me conozcan por lo que soy yo digamos y quiero consolidar esto que soy yo pero muchas empresas lo tienen ahí a la marca como algo secundario lo cual debería ser un punto de partida también para muchos de ustedes reflexionar a ver cómo cuidan eso que han emprendido hasta dónde le prestaron importancia o no mucha gente dice bueno hay que hacer un logo y agarro el Word meto esto copié esto otro y ya está ya saqué el logo me saqué un problema de encima y no es un problema de encima no es menor bien respecto a la estrategia de contenidos siempre piensen que en función de los clientes van a tener que tener en cuenta estas cuatro cosas que dependiendo de cómo son mis clientes que todos los clientes no son iguales dependiendo de si me conocen o no me conocen y si ya me están comprando o no me están comprando y si mi producto tiene componentes más emocionales o más racionales las tareas que vamos a tener que hacer son diferentes generalmente si tengo que hacer que me empiecen a conocer y mi propuesta tiene muchos componentes emocional trabajaremos contenidos que tengan que ver más con cómo entretener a la gente cómo captarla a través de lo lúdico si se quiere mientras que para los más racionales vamos a tener que educarlos acerca de nuestro producto y lo mismo si ya están en el nivel de poder comprarnos en un caso deberemos más trabajar sobre inspirar y en otro más de convencer reitero sin que sea exhaustivo ni obligatorio acá pueden ver de eso que vimos una especie de gran guía de referencia de posibles acciones que se pueden hacer que van más ligadas a este tipo de estrategias que queremos lograr este tipo de estrategias que queremos utilizar más que lograr es obligatorio que se usen los videos solo para el caso racional no para nada es obligatorio que los demos sean solo para un cliente con intención de compra y de carácter racional tampoco yo puedo dar una demostración de uso a alguien que quiere comprar un producto y que sus inquietudes sean más de carácter emocional no es obligatorio cada cosa en su cuadrante pero si acá lo que tienen es una referencia de cosas que funcionan mejor en determinadas situaciones y pueden aprovechar para decir que tal si uso esto para mi emprendimiento pero reitero no es exhaustivo es una especie de guía de cosas que funcionan bastante bien para ese tipo de situaciones y casos particulares respecto a lo que veíamos antes vuelvo rápidamente a este círculo vamos a tratar de recorrer rápido este círculo y algunas cosas nos vamos a detener en reuniones posteriores pero tengan en cuenta que una de las cosas más importantes de mi estrategia es que me encuentren una de las primeras cosas es que me encuentren ¿qué sería SEO? esto que ven acá bueno SEO son las siglas en inglés en español digamos lo traducimos como optimización para los motores de búsqueda o sea ¿qué hacemos para aparecer primeros en los motores de búsqueda? y no lo van a encontrar como OMB en español se conoce como SEO técnicamente le decimos SEO entonces si van a buscar más información adicional por más que quieran buscarlo con las siglas en español es más probable que no lo encuentren nunca y que si lo encuentren con las siglas estas en inglés ¿pero qué es SEO? son acciones que nos ayudan a mejorar que aparezcamos en los resultados de las búsquedas de internet les recuerdo que el SEO originalmente estaba más limitado a sitios web hoy lo que aparece en los resultados no es exclusivamente sitio web sino es a veces que aparecen las redes sociales aparecen videos aparece mi presencia en Mercado Libre aparece mi presencia en los mapas etc. ¿cuál es la clave del SEO? que en realidad es una palabra que la van a escuchar de mi parte a lo largo de todo el curso es relevancia ¿qué es relevancia? que lo que yo comunico sea lo que alguien está buscando ser relevantes es tener esta relación entre lo que alguien está tratando de resolver y cómo yo se lo resuelvo entre la problemática que tiene alguien y mi capacidad para resolver ese problema o satisfacer esa necesidad o intención de compra entonces ¿cómo logramos hoy una mejor presencia en los buscadores siendo relevantes? hay muchas formas de ser relevantes no es solo con palabras clave pero en el dibujito que ven a la derecha de la pantalla ¿sí? que lo pueden experimentar con una búsqueda cualquiera que hagan en un navegador van a ver que lo que aparece como resultados es una sucesión de cosas en ese dibujito que está al costado de la pantalla llegan a ver que de manera muy reducida que y se los voy a contar se los voy a describir que arriba de todo aparecen habitualmente todo este bloque acá anuncios anuncios pagos que ya vamos a ver cómo se llaman inmediatamente después aparece habitualmente reitero el mapa el mapa con las posiciones y luego empiezan a aparecer sitios o resultados de otro tipo no siempre lo que ven es igual muchas veces acá arriba aparece una sugerencia de una empresa arriba de todo a la derecha también dependiendo de si busco en una máquina de escritorio o en un celular en otros casos aparecen productitos con precios bueno todo eso que también veremos cómo se llama eso en un par de clases más cuando hablemos de campañas online suele aparecer primero pero respecto a SEO digamos y siempre hablando como les decía desde el principio del curso arranquen con lo gratuito hay una herramienta que se llama Google Maps o Google mi negocio pueden entrar a esa herramienta y voy a dejar acá el link en el chat esperen que voy a ponerlo para todos entrando a business como está escrito en el chat porque si no a veces es difícil de escribir sería entre comillas mi negocio de Google que muy recientemente cambió ciertas cosas o sea antes para administrarlo tenían que entrar a business.google.com desde hace bastante poquito lo pueden administrar desde los mapas de Google o desde el buscador ¿Qué sería Google Mi Negocio? Google Mi Negocio es una ficha gratuita del negocio de ustedes y yo diría que esto sería el paso número uno a cumplimentar de parte de ustedes o sea es gratis métanse también les diría que si hay ciertas redes sociales en donde ustedes ven que ciertas audiencias de ustedes pueden estar y es gratis métanse digamos o sea no dejen de ocupar lo gratuito a donde puedan llegar pero esto es muy importante porque hay algo de la relevancia que está acá que para los que tienen comercio físico es fundamental y es que esta parte de la relevancia que es está cerca mío ¿Sí? es una parte de los resultados los primeros resultados que te van a aparecer son los que tienen que ver con lo que está buscando y cerca tuyo porque Google no es enemigo de los físicos también digamos es parte de como les decía del ecosistema entonces ser relevantes estando acá también es importante les aclaro algo tanto de Google como de Facebook e Instagram y hasta de los perfiles de empresas de LinkedIn cuando se den de alta en los perfiles de empresas de Google de Facebook de Instagram de LinkedIn o de donde sea tómense el trabajo con un poco de paciencia de completar toda la información ¿Por qué? porque uno entra con con la ansiedad dice bueno entro pongo mi dirección pongo mi horario y después nunca más subo la foto de mi negocio no completo los productos que vendo no pongo los horarios de atención el cliente necesita información relevante entonces muchas veces quiere ver cómo es la cata de tu negocio quiere saber qué productos vendés quiere saber en qué horario atendés quiere saber si tenés sitio web o no si tenés redes sociales o no cómo contactarse con vos y quiere ver qué es lo que va a haber en Google mi negocio comentarios de otros clientes ¿Sí? Entonces les digo aprovechen esta herramienta porque no es menor es una herramienta que da buenos resultados les doy un ejemplo de mi ciudad les reitero yo estoy en Rosario hay una empresa que vende baterías para autos y más allá de que tienen muy buen servicio ellos ¿qué hacen? vos vas te atienden ahí si están sobresaturados obviamente te van a dar un turno pero si te pueden atender de inmediato te atienden de inmediato te hacen pasar a una sala donde te hacen esperar tomando un café porque te atienden en el acto y una vez que te atendieron que es impecable la atención no voy a dar nombres porque pretendo que ustedes hagan lo mismo con su negocio y terminás y la persona que te atendió el operador que te atendió que te cambió la batería te dice te doy esta tarjeta mía que tiene un QR atrás si te pareció bien cómo te atendí te invito que entres con este QR a Google mi negocio y dejes una buena recomendación de nuestro negocio se pueden imaginar que inmediatamente entré y recomendé digamos o sea tienen una puntuación fenomenal y todo eso ayuda a que el cliente que está buscando ve las opiniones y si las opiniones son positivas generalmente la opinión en internet es el punto de partida para la compra de alguien más la opinión de alguien antes en Google mi negocio también puede haber empresas de servicio incluso para Federico que sigo preocupado por su inquietud digamos mi cuenta como yo empecé hace muchos años con esto mi cuenta personal de Google mi negocio quedó enlazada a una empresa de servicios de España o sea los dos tenemos administración pero fue la primera que creamos desde mi cuenta cuando esto empezábamos cuando todavía estaba medio desorganizado el tema y es una empresa de auditoría que hace auditoría contable que está en Barcelona digamos no es mía es una empresa de ellos pero lo que nos causó gracia es que nos dimos cuenta hace un par de años atrás que seguía enlazada a mi cuenta y que a mí me llegan todavía las notificaciones de los comentarios favorables que hacen de ellos a mi cuenta de correo electrónico a mi cuenta personal o sea que como datos simpáticos sirve muchísimo bien entonces SEO que más hago para SEO tengo que poner si tengo un sitio web todas las palabras clave que tengan que ver con los que buscan mis usuarios si tengo Instagram poner etiquetas o Facebook o palabras clave en los textos de los posteos sobre lo que yo le vendo a mis usuarios si tengo un canal de YouTube y pongo videos lo mismo los textos que hagan referencia a mis usuarios siempre tratando de que alguien me busque y me encuentre ¿cómo me va a encontrar? me va a encontrar porque Google recorriendo todo esto vio que estos términos palabras ubicaciones de mi negocio oferta de productos y servicios tienen que ver con lo que este alguien más está buscando en el buscador hoy el buscador de Google o de Bing o los buscadores en general son la herramienta número uno de consulta así que simplemente digamos utilicen utilicenlo se los recomiendo muchísimo a esta herramienta que es gratis ¿qué sería SEM? bueno esto nos vamos a detener con mucho más tiempo más adelante pero simplemente se los cuento son las campañas que se hacen de anuncio tanto en buscadores como en redes asociadas a los buscadores y nos vamos a detener tanto en campañas acá como en campañas en redes sociales para que tengan un recorrido de lo que se puede hacer pero en principio son campañas de todo lo gratuito que veremos a lo largo del curso sí les aclaro que estas campañas son pagas no son gratis entonces para quien quiera hacer un poco de inversión en que lo conozcan tenga la disponibilidad estas campañas en buscadores son una buena alternativa SEM significa marketing en motores de búsqueda acuérdense que la S y la E es motores de búsqueda la M es de marketing y PPC es porque esto viene de pago por clic muchas de estas campañas se pagan solamente cuando el cliente hace clic lo cual es un beneficio adicional que uno podría tener o sea puede ser que vos aparezcas como ven en el dibujito de abajo en los resultados de búsqueda ahí arriba con un anuncio pero que si no hicieron clic no pagás entonces eso es interesante de este tipo de campañas cuando son configuradas para este objetivo para el pago por clic ya lo veremos en el módulo de campañas respecto de las redes sociales bueno como todos conocemos las redes sociales son una herramienta genial que existe hoy no hay una hay muchísimas redes sociales no hay una mejor que otra lo importante a tener en cuenta de las redes sociales más allá de este uso que ven acá para promoción reputación encontrar posibles clientes hasta vender y fidelizar si quiero que quede en claro algo respecto a las redes sociales que es fundamental la red social que yo uso no necesariamente es la que usa mi cliente entonces cuidado con eso porque una de las cosas que más nos encontramos y es una cosa de las que no discutimos porque los alumnos a los que yo le doy clase en general que son alumnos de mi carrera lo llegan a interpretar pero si les pasa que a veces les cuesta entender por qué cuando ellos van a trabajar para un cliente y quieren hacer acciones en redes sociales funciona mejor la respuesta en facebook y no en instagram que es lo que usan ellos que son más jóvenes porque hay muchos clientes de algunos productos o servicios que compran más en facebook por el perfil que tienen de edad de uso de la red etcétera en facebook que en instagram y lo mismo al revés si yo estoy en facebook y me gusta usar facebook y mis clientes son usuarios de instagram me tengo que acostumbrar a usar instagram lamentablemente por más que no me guste cierta red social o yo no la use si la usan mis clientes me tengo que adecuar o sea esto es parte de lo que tienen que tener en cuenta las redes sociales porque un error muy común es pensar que todos hacen lo que yo hago y no necesariamente tiene que ser así yo creo que es la clave más que para qué se pueden usar después veremos un poco más adelante el uso también a nivel promocional Jesús comenta que a ellos les pasa y es muy típico que les pase porque digamos hay una realidad hay muchos community managers que son muy jovencitos pero por qué porque están muy habituados a la herramienta digital entonces son expertos en el uso del entorno digital pero no necesariamente son usuarios de todas las redes entonces el perfil y el estilo y el uso en muchos casos es digamos muy parecido a lo que consumen y a veces tenemos que interactuar justamente para que no haya errores respecto de esto ojo que si el que hace de gestor de nuestras redes a veces se equivoca también a veces es un error nuestro o sea nos pasa yo trabajo para un cliente que tiene un equipo de redes ¿Cómo descubrimos cuál es la red favorita de nuestros clientes? Bueno en general Mariela ¿no? Es morón hogar lo que vamos a tener que hacer más que nada es marketing es preguntarles o sea en realidad lo que vas a tener que hacer en muchos casos aprovechando que las redes son gratuitas o sea la presencia en redes es gratuita inicialmente lo que vas a tener que ver Mariela es cómo de tu presencia en cada una de las redes tiene más interacción ojo que puede ser que vos tengas clientes de distintos perfiles en distintas redes y entonces vas a tener que estar presente en las dos redes sociales tanto en Facebook como en Instagram no hay una sola red favorita hay muchos clientes que interactúan en una red y otros clientes que interactúan en otra incluso lo que se ha ido dando es que muchos clientes que eran típicamente clientes de Facebook fueron pasando a Instagram pero ojo que para otros rubros a veces también funciona Twitter es excepcional porque son ciertos rubros pero nosotros hemos descubierto que sin que vendas hay muchas más interacciones por ejemplo en Twitter para agro que en Facebook e Instagram por ejemplo es un rubro que es agro en el que pasa algo raro porque hay una interacción que es una dinámica distinta por el contenido informativo mucha gente quiere saber de cuestiones técnicas o de tendencias o de cómo viene el clima y no lo vas a encontrar en Facebook e Instagram eso entonces siempre depende de tu rubro pero la realidad Mariela es esta que la vas a tener como todo hay que investigarlo o sea no te puedo decir para lo que es colchonería es solo Facebook o solo Instagram es más otra cosa que está pasando y que lo vamos a ver un poquito más adelante es que yo no lo he nombrado acá y que explota es el Marketplace o sea digamos para ciertos rubros el Marketplace anda una barbaridad acá en la ciudad de Rosario si bien tiene un grado para mi gusto pero insisto es una cuestión de gusto personal de mucha informalidad y otra cosa que ha pasado con el Marketplace es que en muchos casos se ha mal utilizado de parte de algunos para fines non santos a mucha gente le da muy buen resultado del Marketplace de Facebook e Instagram sobre sitios web hablaremos un poquito también más adelante pero en principio piensen que el sitio web es una colección de recursos y lo que tiene de buen sitio web es que mi vidriera mi local propio no compito con nadie más como en las redes entran a mi negocio online o sea que desde ese punto de vista el sitio web es un elemento muy importante para quien pueda llegar a implementarlo insisto puede ser gente que todavía no pueda pero para quien pueda es tremendamente importante porque es el cliente que ya traspasó las puertas y está dentro de mi negocio no está en un shopping mirando otros negocios no está en Instagram mirando otras propuestas o en Facebook mirando otras propuestas entró y se quedó en mi negocio entonces lo que tengo que hacer ahí es capturarlo no está en Mercado Libre comparando está acá adentro así que esto lo vamos a ver también un poquito más en detalle en próximas reuniones pero en principio piensen que es una colección de recursos que es de mi empresa email marketing alguien habló acá de hacer email marketing a ver como herramienta si bien se ha estado utilizando un poco menos no es menor lo que tiene email marketing por un lado es la legalidad eso no dejen de tenerlo en cuenta y se usa mucho para el intercambio de esa otra parte de la información que es más formal se usa mucho en el ámbito de empresa a empresa para los que venden de empresa a empresa es una herramienta que no se deja utilizar para presupuestos para insisto mucho en el ámbito de empresa a empresa pero en cualquier caso es como que hay una tendencia a que podemos volver a reaprovecharlo porque con el argumento de la verificación las verificaciones muchas veces se están volviendo a hacer por email entonces en una alta en una comunicación periódica que haga alguien para mostrar productos o servicios de manera más formal podemos aprovechar para enviar una oferta aparece ahí la palabra base de datos y sobre eso el único comentario que voy a hacer es no compren base de datos es preferible ir lento pero hacer la propia no compren seguidores o sea todo eso que uno quiere hacer las apudaradas en general termina siendo una chanchada entonces no compren base de datos construyanla construyan sus clientes video marketing es una extensión de lo que veíamos antes es utilizar el video para fines promocionales aprovechenlo el video es la herramienta que tiene mayor tasa de interacción y uno dice pero voy a abrir mi canal de YouTube no necesariamente puedo poner videos en mis publicaciones pero se usa mucho para todo tipo de fines tanto que hay empresas que por ejemplo han implementado un canal de YouTube para que los clientes que compran para darles un ejemplo heladeras refrigeradoras heladeras exhibidoras sepan cómo hacer el mantenimiento de sus de los motores de su heladera u otro ha hecho un video para mostrar cómo el mueble que se vende desarmado lo podés armar en tu casa paso a paso con los tornillitos y los ángulos que tenés que utilizar o sea sirve mucho como herramienta de servicio al cliente o como herramienta educativa mirá cómo queda esto de lindo decorado en tu casa o mirá cómo te podés aplicar una titura de pelo porque vi que había alguien que estaba con el tema acá de esto o bien cómo darte tips de cosmética para que quede bien lo que me compras o sea en el caso de Diego por ejemplo que está ahí podría ser una cata de una muestra de cómo son los colores de diferentes vinos y cómo saber elegirlos o cómo ponerlos a trasluz para entender si es mejor uno que otro pero en cualquier caso siempre es muy rico el contenido de video y finalmente aparece esto de las otras aplicaciones con los que cerramos un poco esta jornada rápida de hoy insisto que muchos de estos temas vamos a retomarlos en distintos aspectos a lo largo del curso pero una cosa importante es que muchos de nosotros nos conectamos a internet y trabajamos cotidianamente y de hecho este curso yo lo estoy dictando en este momento desde una computadora de escritorio siempre tengan en cuenta que hay que pensar que mucha gente utiliza este bicho que tenemos en la mano este celular como herramienta de consulta de búsqueda y de uso cuidado porque acá dice otras tecnologías aplicaciones móviles y no estoy diciendo con esto que hagan una aplicación móvil sería hasta una locura decirlo pero en algunos casos las aplicaciones móviles nos pueden servir como marketplace hay gente que estaba acá que dijo que está que describió después me gustaría conocer en profundidad específicamente que porque es muy amplio el rubro pero pusieron gastronomía hoy hablar de gastronomía y no pensar en un pedido ya o en un rapi para que te manden a domicilio es para las localidades donde existe ese servicio es casi una locura no estar presente ahí porque es casi un marketplace equivalente a un mercado libre para la búsqueda de oferta gastronómica entonces si en mi rubro vale la pena quizás tenga que estar presente en una aplicación móvil no digo hacerla sino estar presente y puede ser que en mi rubro también esté bueno hacer una aplicación móvil pero ojo que siempre viendo si sirve o no no hagan cosas por hacer porque a veces es una pérdida de tiempo y sobre todo de dinero en cualquier caso lo que decimos es no no dejen de pensar cuando hagan algo en cómo se ve en un celular hay mucha gente que te dice hago una publicación y pongo toda la oferta el digamos un diseño espectacular piensen que muchas veces ustedes cuando hacen el diseño o ustedes o el diseñador que se los manda lo ven en una computadora de escritorio a pantalla completa y queda fantástico pero un montón de gente lo ve en un cuadradicho chiquitito así en un celular entonces siempre tengamos en la cabeza que lo que están viendo nuestro lo están viendo en un móvil y que tienen poco tiempo poco espacio para verlo y que hay mucha información condensada con este primer gran abanico de cosas que le tiré hoy por la cabeza perdone que fuera mucho concluimos la reunión de hoy si hay preguntas no tengo yo problema en quedarme no tenemos un horario estricto yo me puedo quedar perdón por Luciana pero si tienen alguna duda estoy acá para resolverla si les surgen algunas otras dudas después de esta reunión porque seguramente muchos de ustedes van a masticar esto a través de Luciana y en las clases que sigamos teniendo no hay problema en que consulten incluso no hay ningún problema de mi parte en que manden un mail en el medio Luciana me lo mande para que lo podamos contestar en la próxima reunión o sea que quedo a disposición de ustedes y de la universidad también gracias por este primer encuentro y la paciencia muchas gracias Gastón buenísimo bueno seguramente en el día de hoy les llegará un mail desde el centro PYME con el acceso a la carpeta de materiales y va a estar guardado el material de la clase para los que quieran revisarlo posteriormente dejo también mi mail cualquier cosa igualmente pueden responder al mail que reciban del centro PYME por cualquier consulta de mi parte saludarlos no sé si alguno tiene alguna pregunta aprovechamos el último minutito y si no nos vemos el viernes que viene a las 9 de la mañana en el mismo link de Zoom igualmente les va a llegar un recordatorio para que puedan acceder lo van a tener a mano el día anterior o el mismo día también es el mismo link no Lu mismo link bueno gracias gracias Gastón buenísimo gracias Déora tengan buen día a todos y a todas que tengan lindo día estamos viendo chao buen fin de semana buen fin de semana para todos chao nos vemos muchas gracias gracias